¿Veis? Pero aquí hay menos. Están más repartidos. Aquí hace falta una clave. Hay gente ahí dentro. ¿Os puedo robar la clave? ¿Tenéis la clave alguna? No. A ver, a ver, a ver. ¿Voy a entretener a este? Y voy a hacer explotar a este otro. No sé hasta qué punto se han alterado. Y estos dos han muerto. Vale, 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 vale. Vale. Uno menos, dormido. Me gustaría matarlo, pero creo que no va a ser posible. No va a ser posible matarlo. Sin alertar, claro. Alertándose porque le pego un tiro y ya está, pero... ¿Hay alguna cámara por aquí? ¿Qué es una cámara? A eso lo voy a montar. Y a eso lo voy a distraer. Que esté distraído. La clave parece que está por aquí, ¿no? ¿Verdad robarla o qué? Quiero ir a nadie, ¿no? Vale, aquí está la clave, ¿no? Sí. Me llevo la clave. No soportas a los cobardes. Bueno, a ver si soportas esta. A ver si soportas esta, ¿eh? Crack. Venga, para tu casa. Ahí hay uno que parece que puede salir. ¿Va a salir? Si quieres te abro la puerta, ¿eh? Si quieres te abro la puerta para que salgas. A ver, no puedo hackearlo. No, desde aquí ya no. Me he perdido de vista. No, no pasa nada. No pasa nada. Ojo, ojo, ojo. Ojo, porque vienen los dos por aquí. Bueno, si vienen los dos por aquí, puedo entrar yo por el otro lado. Y ya está. No sé si hay más, ¿eh? Voy a quedar alguna más. Que no esté todavía identificado. Ahí va. Vale. No sé si pegarle un tiro. No voy a pegarle el tiro por si queda alguno vivo. Aunque no parece. Ya esto... Permita acceder a una red interna. Vale. Hostias. Vale, esto es lo de los nodos, ¿no? Sí, sí. Parece que esto es lo de los nodos. Pues... Pues a ver. Pues a ver, porque queda todavía ese ahí con vida. Igual debería matarlo antes de ponerme con los nodos, ¿no? Espérate, espérate. Quítame esto. Eh, le voy a pegar un tiro. Nah, no quedaba nadie. No quedaba nadie. ¿Esto de las armas, tío? ¿Puedo llevar todas las que quiera o...? Munición de pistola 9. No sé si es... Igual es porque... Es el mismo arma que ya tenía. Vale, esto hay que arreglarlo. Vamos a ver. Esto hay que girarlo. Hay que abrirlo así. Esto tiene que entrar por aquí. Uf. Pero eso no puede ser porque esto tiene que entrar por ambos lados, ¿no? Vale. Vale. Ahí está. Esta señal ya hemos conseguido que llegue hasta aquí. Vale. Ahora esto. O sea, esto mola. Esto mola. Esto de los nodos, ¿eh? Esto de los nodos mola. Ah, vale. Necesitas romper el candado. Y una vez rompas el candado ya da igual. Sí. Necesitas romper el candado. Una vez el candado está abierto ya... Puedes hacer lo que tengas la gana. Vale. Hemos conseguido la señal de un lado. Y ahora del otro. Y ahora del otro, ¿qué va a ser? Pues este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Para abrir este. Y ahora para este así. Listo. Y nos falta el último. El cuarto y último. En el que necesitamos que llegue la señal del candado este de aquí abajo. Vale. Esto lo ponemos así. Este así. Ah, bueno. No, espérate. No. Este... Ahí. Vale, ahora sí lo tenemos. Listo. Perfecto. No, perfecto no. Ahora sí. Vale, ¿y qué? Vale, me voy a quedarle a ese último. Ah, ese debe de ser el ascensor de Jimmy. Sí. Ese es el ascensor. Ascensor secreto abierto. No me puedo creer que le hayas dicho eso. ¿Qué? ¿Es verdad? Sí, sí. Completamente cierto. Le doy la bienvenida al quinto nivel de Nilton. Joder. Y la enhorabuena por su ascenso espiritual. Vale, vale, sí. Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Voy a dudar rápido. Una segunda vez. Menos mal. A ver, ¿qué pasa con las tablillas estas? Estamos viendo las más preciadas posesiones de Nilton. Los cimientos de toda su religión. Filas de tablillas sumerias antiguas. Aquí hay montones de basura, pero esto no. Esto, esto es especial. Dignas de un museo. A ver, ¿qué le da a esta religión el derecho de ocultarnos esto? Vémoslo. Uy, dicen no tocar, pero... Lo estoy deseando. Solo un poco, venga. Cuánta historia, joder. Estoy encantado de formar parte de todo esto. No, 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 no. Son falsas. Qué puta basura. La gente se entrega a New Dawn, pagan millones para poder ver esto y... Son falsas. Tan falsas como todo lo que prometen. No sé si se le ha caído. Pero bueno, que es falso es evidente. Podemos hackear todos los audios, ¿no? Vale, sí, sí. Voy a coger todos los audios. Pero simplemente porque supongo que de alguna forma son coleccionables y se los podré escuchar en otro momento, ¿no? Digo yo, eh. Digo yo. ¿Me estarán esperando arriba? No, no, no. Chicos, chicos. Venid. Contemplad. New Dawn. Bedsec decidió investigar a la iglesia de New Dawn y encontró crimen y corrupción. Compran grandes cantidades de datos personales para usarlos contra sus enemigos. Quizá ya tengan un archivo sobre ti. Filtraremos todo lo que hemos recogido en nuestras entregas habituales. Leedlo. Verificadlo. Llegaréis a la misma conclusión que nosotros. New Dawn es una organización criminal diseñada para intimidar a sus miembros, obligarlos a destruir sus propias vidas y entregarles sus ahorros. Comprobadlo vosotros mismos. Tenemos a un famoso. Hola. Soy Jimmy Sisca. Tal vez me recordaréis por un montón de buenas películas que hice antes de que New Dawn me lavase el cerebro y me obligase a someterme. Cuando mis amigos cuestionaban las prácticas de la iglesia, desaparecían. Cuando lo hacía yo, se me llevaban y me encerraban. Quiero que sepáis que la policía ya está investigando mis declaraciones. Pero, ¿de qué va la iglesia? ¿Qué hay tras la puerta número 5? Dejaré que os lo cuenten mis amigos de Redsec. Redsec os ha dado una venta. Haced lo que debáis. ¡Ahhh! ¡Venga, tíos! ¡Muchas de nada! ¡Oh! ¿Y ahora qué? Sal del recinto. ¿Y por qué ha aparecido oculto? ¿Se han esperado? ¿Están esperándome? Por cierto, que rápidamente olvido. Han hecho muy rápido el vídeo. Estaba yo todavía aquí. ¡Ojo! Está la policía. A ver, pero esa... A ver, esa área restringida... Pero no por la policía. Esa área restringida es de esta gente. No, no creo que haya problemas. No hay guardia, no hay nada. Simplemente tenemos que salir de aquí. Sin matarme, claro. Sin matarme. Vale, misión cumplida. Y sin morir, ¿eh? Sin morir con la matación del mundo. Vale, pues... Un problema menos. Niodon ya debería dar demasiados problemas. Digo, bueno. Seguidor, he ganado 96.000. Tengo tu dinero. Vale, chaqueta de raya de no sé qué. Pañuelo, Niodon. Hombre, no creo que me lo ponga. Investigación disponible. Vamos a ver cuántos puntos tenemos y qué podemos... Hacer exactamente. Porque hemos conseguido unos datos clave. No sé de dónde. Bueno, espérate. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Hola, ¿dónde estoy? Vale. Estábamos aquí, ¿no? Bueno, el templo de Newtown, ¿no? Será... Claro, datos clave del templo de Newtown. Es lo que hemos conseguido, digo yo. No, esto no es. Sí, sí, pero ahora mismo no vamos a hablar con Sitara. Ahora mismo... Quiero mirar dónde hace falta esos datos clave que he conseguido. ¿Para qué hacen falta esos datos clave que he conseguido yo? ¿En qué? ¿En qué? ¿Dónde podría ser? ¿Dominio de aparatos? No. ¿Dominio de aparatos no es? ¿Perturbación de la ciudad? Aquí es. Mira. Bloqueo del sistema de seguridad. Activa el bloqueo de los sistemas de seguridad. Para ello me han puesto a L1 y puesta a Triángulo. El bloqueo de los sistemas de seguridad. Ah, para quitar los sistemas de seguridad. Hostia, esto es bastante clave, ¿no? Esto es bastante clave. Sí, 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 sí. Exploits robóticos. Púls a L1 para crear una destrucción con robots. Me han pulsado L1 para acceder a más opciones. No se tiran por aquí, yo creo, eh. Porque me mola eso de... Yo creo que los datos clave tenemos que aprovecharlos siempre. Porque son cosas... Son habilidades mejores que las normales, digamos. Y esto de activar el bloqueo de los sistemas de seguridad... Pues pinta bastante bien, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, activa. Bueno, sí, activa o desactiva, no será. Hace falta seis puntos de investigación. De momento tenemos dos, así que nada más. ¿Parecen obras de arte? Son obras de arte, capullo. No sé, tía. Nunca he hecho nada tipo arte urbano hasta ahora. Pues tendrás que ser mi pupilo. Te envío un punto de encuentro. Te veré allí, si crees que puedes desencriptarlo. Vale. Nueva operación disponible. Pintura. No, no me interesa ninguna... No me interesan las operaciones. Yo creo que eso lo voy a dejar para hacerlo yo por mi cuenta, ¿vale? Como el juego tampoco es que necesites... No es un juego de esos que necesites build de nivel. Ni nada de eso, realmente. Yo las operaciones las dejaré para el postgame, ¿no? Para jugarlas yo. Entonces ahora vamos a irnos a esta misión que sí es principal. Que es... Hound, Dulce Hound. Que es con Grange en su garaje. Así que nada, vamos a hacer un viajecito rápido al lado. A esa tienda de ropa. Y de ahí, a la misión, al garaje. A ver qué misión nos tiene preparada Grange. Y poco más. Sí, poco más. En Newdown no sé si hemos acabado con ellos ya. No sé si quedará algo más que hacer. Pero... Bueno, pinta mal para ellos. Pinta bastante mal para ellos. ¿Algún coche aparcado? No. Mira, esta moto... ¿Cómo la voy a llevar? Dale por acá. Vámonos. Dios mío, ¿qué? Que no os asustéis tanto. Qué rápido se asusta la gente. Vale. Aquí está el garaje. Abre y para adentro. Joder, es que no frena, eh. No frena, no frena si te bajas. Hola. ¿Qué te cuentas? Eh, Grange, hola. Vale, vale. A ver si no ha empezado. Nueva misión. ¿Qué pasa? Eh, Grange. Eh, M. Colega, espero que tengas los recibos. Oye, atento a esta mierda. Dinos algo de Home 2.0. Los sistemas Home son muy seguros. Su privacidad está garantizada. Afirmación arriesgada. ¿No le preocupa que los hackers lo vean como un reto? Llámalos por su nombre, Shirley. Deadsec. Si quieren venir a por nosotros, les invito a probar. Home 2.0. Es un SEO con dientes. Eh, ¿ha dicho nuestro nombre? Sí. Este no sabe con quién se la juega. Se va a enterar. Por eso intentaba entrar en el 2.0. Solo hay... Un... Peque... ¡Nito! Problema. ¿Cuál? Toma. Sujeta. Y queda tío atrás. Bien. El chip. Es un poco... Ah, duro de sacar. No tiene sentido usar el hardware anterior para conectarse al SEO nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron los puertos? Siguiendo la guía capitalista para la obsolescencia programada. Por suerte, me ha contado un pajarito que el 2.0 trae uno... nuevecito. Oh, pues qué penita por ellos. Ya te digo. Y por eso, tú vas a conseguirme un envío de 2.0 reservados antes de que algún pirata le cuente a Home como... Jodernos. Tienes una relación muy rara con la tecnología. Lo sabes, ¿verdad? No lo vendas. Bueno. Pues... Hay que conseguir... La información de envío de Home. Vale. Home que, bueno, pues... Ha querido poner a prueba... A Deadshake y, claro, pues le va a salir mal, claramente. ¿Tenemos que ir a dónde? Tenemos que ir, tenemos que ir hasta aquí. Pues viajecito rápido que vamos a pegar, ¿no? Vamos a hacer un viaje rápido hasta este restaurante. Y de ahí, pues, a enterarnos de la información de envío de Home. A ver qué... A ver si conseguimos esos puertos. Esos puertos nuevos que nos van a permitir... Pues hackear a esta gente con ese tío que iba de flipao, ¿no? De venga, intentadlo, ¿no? Si podéis. Pues... Pues te aviso de que vamos a poder, ¿eh? Claramente. No, no. Tú pasa, pasa. Yo me llevo a este coche. Bien. No. No, bien no, porque me ha quitado el mapa. Vale, ahora sí. Es... Es aquí dentro. ¿Otra por aquí? Sí, puedo bajar por aquí. Y es... Estoy en el centro de distribución de Home. Perfecto. Puesto por ahí un ordenador, uno de esos antiguos de un torre. Home almacena su agenda usando combinaciones de matricula destino como una especie de retrasados en el alfabeto. Si ese retrasado es un empresario. Me alegra saberlo. Da ver qué encuentro. Vale. Dale caña. Dale caña, saltarín, que hay que colarse. ¿Por qué se me pone esta vista, tío? No sé, supongo que cuando va por aquí dentro... Claro, es que... Pero cámbiame, cámbiame la vista. Esta. Vale. ¿Esto qué es? ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? Sí. Sí que puedo abrirlo. Pues vale. No, no, no sé para qué ha servido eso, pero vale. Ah, para abrir la puerta. Pues... Sal de ahí. Vale, ahora mismo no estamos con lo... Con eso. Ahora mismo estamos con lo de los envíos de home. No estamos con los seguidores. ¿Qué es? Sitara. Sitara es? Sitara es, ¿no? Creo que sí. Ya está. Ah, pues fácil, ¿no? Serios. Tengo la lista. Estupendo. Ahora ve al centro de distribución y comproba cuál de sus cambios coincide con la matrícula de la que se dirigía hacia el centro. Tío, qué analógico. Enrique, lo deís. ¿Se puede ir por el agua? Yo creo que sí se puede ir por el agua, ¿eh? Sí. Ahí hay unas tuberías de gas que pueden explotar. Hay una cámara ahí arriba. Mira. Hay uno aquí, hay otro aquí. Puedo hackear, pero... No, no, no les puedo hacer explotar el móvil ni nada raro. Puedo hacer que se mueva la furgoneta. Bueno, el camión. No creo que sea buena idea. Siempre tenemos que llevarnos ese camión. A ver, ¿te puedo hacer algo? No. ¿Hay algo que pueda hackear por aquí cerca? Ventanas de techo. Hackear para abrir o cerrar. A ver, ¿puedo hacer que se acerque ese tío aquí? Va a ir a verme de lado. Puede pedir refuerzos. No sé si es buena idea eso, ¿eh? No sé si es buena idea. Hola, ¿qué tal? Son muchos, ¿eh? Hay mucha gente aquí. Vamos a acercarnos. Puedo ir por el agua, ¿no? Sí. Puedo ir por el agua. Ahora mismo no hay nadie aquí fuera. Estás entrando en un área restringida. Sí, lo sé. Necesito abrir la puerta de fuera porque, claro, me puedo llevar el camión, pero... O puedo llegar hasta el camión, pero si no abro esa puerta, no consigo nada. Entonces necesito... Vamos a cambiar esa cámara de ahí. Porque necesito la clave. Necesito la clave, tío. La clave que la tiene que tener uno de estos, ¿no? Por eso puede colar esa el tarín. A ver, desde esta cámara. Diría que va a estar ahí dentro. Lo que haya, tiene que estar ahí dentro. La clave tiene que estar ahí dentro. Vamos a ir moviéndonos poco a poco, ¿no? Vale. ¿Me han visto? ¿Qué me ha visto? Pero bueno, pero bueno, ¿pero quién me ha visto? ¿Pero quién me ha visto? ¿Pero quién me ha visto? ¿Qué mentira más grande? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira más grande? ¿Qué mentira más grande? Que mentira, no, 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 en serio, que mentira más grande, eh. Ah, que no hay que llevarse el camión. Que no hay que llevarse el camión. Si hay que llevarse el camión, ¿no? Joder, joder, joder. Ha explotado el camión. Y yo he muerto. Eh, no, o... O es que tenía que llevarme el camión, no, no lo sé, la verdad. Eh, me gustaría saber quién me ha visto cuando he matado al de arriba. Es que sigo sin saber quién me ha visto cuando he matado al de arriba. Porque el de arriba evidentemente no ha sido. No tengo ni idea de quién ha sido. Me encantaría saber quién es el que me ha visto. ¿Cuál de sus camiones coincide con la matrícula del que se dirige hacia el centro? Tío, qué analógico. Dirige, Luis. Tío, a que los mato. Me encargamos de este gamberro. Cuéntales lo que he dicho. Vale. Este fuera. Y antes, o me había visto uno que yo no tenía marcado, o no sé. ¿Por aquí no se puede ir? Ah, por aquí pueden salir los guardias, pero no puedo salir yo. Me mando huevos. Tengo el camión Acá esperas Revienta la tía del botín, colega Vale Para este ¿Y ahora qué? ¿Me subo? Es que no me puedo subir Porque esto Se ha cerrado Baquear para abrir o cerrar Obtene la clave para desbloquear Vale, pues ese es el problema Que no me voy a obtener la clave Este es el problema Que la clave no está aquí Creo que tengo que bajar por aquí Tío, ¿se quieren callar estos de aquí? Parece que puedo salir, ¿no? Vale, puedo Y debo salir porque no hay otra Voy a ir matándonos poco a poco Hola, ¿qué pasa, crack? Dejaos de llamar a la policía ni mierdas Dejaos de llamar a la policía ni mierdas Dejaos de llamar a la policía ni mierdas Al final le voy a meter a estos que están aquí en la puerta bloqueándome No soy nadie No soy nadie Cállate Cállate que no soy nadie Ya tengo la clave Tengo la clave pero también te digo Quedan dos, creo Lo voy a intentar matar Un punto de investigación Anda, mira Pues eso es lo que me llevo Va, desde aquí no llega Desde aquí no llega Queda este de aquí Y queda otro arriba Hostias, hostias ¿Han venido más o qué? Bueno Uno dormido Y este Fuera también Sí, sí, sí Inténtalo Inténtalo, crack Inténtalo Vamos a abrir esto y me voy Quedan dos ahí pero paso Paso porque no van a poder parar Están ahí dentro metidos Así que No van a suponer ningún problema Ah, no, joder Voy por la derecha Adiós No, no, me he perdido Me llevo el camión Hasta luego Y nos vamos Están tranquilos Habrán visto que no está el camión Pero bueno Tampoco han visto quién se lo ha llevado Así que Todo listo Todos contentos Nos piramos de aquí Vámonos Lo siento No quería matarte Así yo ando la moto por delante ¿Verdad? Sí Adiós Tío, es que esto es la hostia Esto de quitar A los que te sobran Así Es la hostia Ojo, ojo Que le metemos el turbo al camión Quería quitar ese de detrás Vale, me he quedado sin Sin botnets No pasa nada Vamos a A ver Que seguramente soy yo Que se está saltando La regla de circulación No, pero Pero tío No me choques ¿No? Estás viendo que ahora estoy saltando No me choques ¿Sabes? Vale, dar aquí un poquito de turbo A ver, vamos a Tío, estás en medio Me he subido un poco por encima de ese coche Vale, adiós Adiós Puff Este autobús Quitámoslo de delante ¿No? No No, no pasa nada Un poquito de turbo Es que iba justo Iba justo para entrar por ahí Pero bueno Vamos a conseguir ya el camión Con los puestos estos 2.0 Para joder a A home ¿No? Es la pronunciación que he hecho Se desescribe home Pero Creo que la pronunciación era home ¿No? Vamos a ver si Diría que sí Listo Camión robado con éxito A la segunda pero con éxito De la primera no sé qué ha pasado Porque no sé quién me ha visto Caca 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 Uuuh Quieto, parado Dime que tengo algo bueno No Caca Caca Uuuh Bueno Esto es Otra cosa Pero De manera es bueno Podría ser malvada No lo sé Hablamos de home Vale Voy a apañar a este cabroncete Mientras tú Nos traes cafeína Espera ¿Quieres que os traiga dos cafés? No Él es un robot Quiero que Nos La traigas Ok Él te escafeinado Vale Pues Misión cumplida Misión cumplida Pues Muy bien Pues listo Más disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Yo Más disimular